Soy Cristina, soy de Colombia, y la verdad cuando apliqué este curso no me imaginé que iba a aprender tanto como he hecho ahora. La práctica física ha sido bastante intensa, mucho más de lo que yo esperaba, pero gracias a Dios porque he visto como eso me ha mejorado. Las clases de filosofía son de las mejores de mi vida, de verdad, no solo aprender sobre el yoga, sino aprender sobre nosotros mismos. Y es muchísimo más de lo que esperaba. Anatomía también la estamos aprendiendo muy profundamente, sobre los huesos, los músculos, el por qué yoga es importante, el por qué en una sociedad tan digital como hoy en día, donde estamos siempre con computadores y con mala postura, es increíblemente más importante el yoga. Entonces, en general, sí, la he pasado de maravilla acá, la gente es súper chévere, y ha sido uno de esos momentos que uno sabe que le transforman la vida, le cambian la vida. Entonces, sí, definitivamente recomendado, y el clima es increíble también. Gracias. Gracias.